Como la vez me corta su vida, es que siempre volveré y me lloré Por esa paz que siempre, siempre no verás que tú me das Y volveré a volver a estar La sed de cordillada, tu amor buena sea ¡Volvia! ¡Volvia! Por su casa, quizás tan gana destruyendo que te traba Y si me dices que tu amor esperará Desde la luz que el chente no nos llorará Y volveré Por la que brindó en la ciudad Verás que siempre volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu verás Que tu verás Y volveré La sol sangue La cervella brillará Nuestro amor de la seda ¡Guardia! 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 Las palmas de arriba, las palmas de arriba Como suena, compadre, las palmas de arriba Vamos a la vista, a la vista, a la vista ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! Las palmas de ese rostro, que nunca te olvidas Me dices sinceramente, que no tengo ni amar Escunda, lloramiento, tengo que responder El donar Cuídame tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me encantó Te lo acabó Mi canto Y lo perdí Ni la mandos arriba Ja, ja, ja ¡Dará! Baila, 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 baila Perdona si te estás tío, me las quiero sentir Me lo tengo ni importa, de lo que quiero decir Quisiera tenerte el beso, de borrarlo de ayer Ya no te quito tu tiempo, de fuerza y ya lo ve Cuida de tu vida, tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me encantó Pero acabo de encantar y yo fui feliz ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Y la palma se arriba, 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 la palma, ¡hey! ¡Vámonos a ver! ¡Algante de tu rey! Quiero llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que determinar Este cariño ardiente como el fuego Si saca fuego se tiene que apagar ¿Por qué no te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me luego que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llegar cuando abandona Si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Sientes que tú ya habéis tenido tus amores En su momento muy cerca como a ti Cuando al momento reciente se levantan flores Y tus flores vas a recibir de mí ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Cuando te alejes y digas que ya no vuelves a ver Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque me voy a llevar cuando van todos Si mis parientes son lo mismo a mi edad Si antes de tuya me he tenido tus amores En su momento quizás tanto como mi Cuando hay un educating que se le manda un confessed En su momento le vamos a decidir Si la junior ve Y de palmas arriba las palmas Y de palmas arriba las palmas Y de palmas arriba las palmas Y como suena la junta 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 A mochile Bartolome ha A menudo la dit A menudo la ayure Ya chiquillos, estamos viajando esta noche, compadre Las últimas, las últimas para que vayan Aquellos oídos verdes, donde te estarán paseando Ojalá que te recuerden, aunque sea de vez en cuando Y sé que cuando suspiran, aquellos oídos verdes Volarías porque todavía me quieres Ay, 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 ay Nos cantarán Esos oídos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andabas? Esos oídos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Chom, 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 chom Abre Ay, 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 ay Y para despedirnos, lo despedimos con la última canción, compadre Vamos a hablar Y las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, las palmas Toda la nueva producción de la nueva canción ¡Vale! ¿Cómo dicen? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!